Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Celes Cisne, yo soy Erika Cisneros y hoy vamos a preparar un delicioso pozole rojo de puerco. Muy bien, les doy los ingredientes. Bueno pues empezamos. Vamos a llevar nuestros chiles que ya están como ven sin semillas y limpios, yo los limpie con un trapito húmedo y los vamos a poner en agua hirviendo, en agua muy caliente. Ahí los vamos a dejar hasta que se suavicen, ok? Como ven ahora vamos a poner a asar los dientes de ajo, el clavo, la cebolla y el jitomate. El jitomate lo voy a cortar a la mitad. Ahí lo vamos a dejar asar y ya por último vamos a poner un poquito el comino. Va a ser muy rápido. Ya voy a sacar los cominos, esos estuvieron demasiado rápidos casi, solo los pasé por el comal caliente. Y también saqué el clavo. Al ajo todavía le falta. A la cebolla le voy a dar vuelta. Miren aquí, yo ya enjuagué el maíz y como les dije le quité un poco la cabeza. Está bien enjuagado y lo voy a agregar aquí al agua. Y ahí lo vamos a dejar sin nada a que haga el primer hervor. Cuando empiece a hervir le apagamos y lo vamos a escurrir. Y este es el tip para que nuestro maíz enlatado no sepa para nada enlatado y quede muy rico. Como ven ya está empezando a hervir. Entonces ahorita es el momento de enjuagarla. Oigan ya escurrí el maíz, mira si quedó. No me di cuenta que no estaba grabando por eso no se los grabé. Pero solo lo escurrí. Vamos a poner el maíz que escurrimos. Nuestro maíz pozole huele delicioso. Les juro que ya no huele a nada a enlatado. Es un super tip que me pasó mi mamá. Ahora vamos a poner La carne Miren aquí está En trocitos chiquitos Yo aquí tengo espaldilla de cerdo con hueso Pero si van a preparar más También pueden agregar maciza y cabeza de cerdo Miren ahí la vamos a poner en nuestra agua La carne traten de enjuagarla muy bien Varias veces Para que no les quede turbio el canto Y miren nuestra cabeza de ajo La voy a cortar Así Y miren así va a quedar La cabeza de ajo Voy a cortar un poco esto Y se la vamos a agregar También le vamos a agregar La cebolla La voy a cortar así como que en cuatro Pero no hasta el borde ¿Ven? Como hasta la mitad ¿Si ven? Hasta ahí En cuatro Y así para que no sea difícil sacarla ¿Ven? Está en cuatro Hasta aquí La vamos a echar Creo que llené mucho la olla Y bueno ahí lo vamos a dejar hervir Mientras vamos a hacer la salsa Miren se me fue la onda Y llené demasiado la olla de agua Lo voy a sacar Ahora vamos a licuar La cebolla La cebolla El orégano El jitomate El comino Tostadito todo Menos el orégano ese No lo tosté Y el ajo Vamos a pelar el ajo El clavo se lo voy a poner Habita Y también vamos a agregar Los seis chiles Y un poquito Del agua de cocción Solo para que se licue bien También vamos a poner Un poquito de sal Como una cucharadita Y a licuar Miren antes De agregarle Nuestra salsa Al pozole Quiero quitarle Toda esta espuma Que tiene Porque son impurezas Como ven El caldo ya dejó De producir Espuma Y ya le quité Toda la que pude Ahora Ahora le vamos a agregar La salsa Y miren Para que esté Súper fácil Lo hacen así Aquí directamente En el pozole Y así es bien fácil De colar La salsa Miren Todo esto Es lo que no queremos Ahora le voy a agregar Sal Como una cucharadita Ahora vamos a esperar Hasta que nuestra carne Ya esté cocida Mientras tanto Vamos A picar El repollo Tiene que quedar Bien finito Ahora vamos a Cortar Los rábanos Bueno pues Nuestro pozole Ya lleva Una hora Y veinte minutos Para ser exactos Y ahora Voy a retirar Los ajos Y la cebolla También Para que no Se nos desbarate En el pozole El pozole Está a fuego Medio alto Creo que ya saqué Todo Y bien Así lo vamos a dejar Otro rato más Y le voy a poner Como Una cucharada Es que La sal Es al gusto Pero sí Que Sí le hacía falta Sal Ahora Vamos a esperar Un ratito más Nuestro pozole Ya lleva Ya lleva Dos horas Y ya tiene La cantidad De líquido Que queremos Perfecta Que solamente Sobrepase El maíz Y la carne Entonces La voy a tapar Y la voy a dejar Otra media hora Cocinándose Bueno Pues ya pasaron Dos horas Desde que le agregamos La salsa Y miren Cómo Está Buenísimo De verdad Le puse La tapa Por los últimos Veinte minutos Porque vi Que ya Se me estaba Evaporando Mucho El agua Miren Así debe Quedar De agua Y miren Ahorita Les enseño La carne Miren La carne Cómo Se deshebra Solita Solo Con presionarla Está Perfecta Ya lo probé De sal Y fue suficiente Es suficiente Con la sal Que le puse Entonces Ahora A prepararlo Ya Emplatado Ya llegó La parte Divertida Vamos a Preparar Nuestro Pozole Vamos a Poner Col O lechuga Rabanitos Cebolla Picadita Y Le voy a Poner Un poquito De orégano Así Y Una Salsita De chile De árbol Con aceite Y Nuestro Limón Yo le agrego Toda la mitad Y Listo Bueno amigos Pues llegó La hora De probar Nuestro Pozole Que Un 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 delicioso, delicioso de verdad tenía que ser la receta de mi familia bueno pues muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo nos vemos para la próxima no olviden suscribirse y los quiero bye y 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